No encuentro la razón que pueda explicar Que a pesar del tiempo no pueda olvidar Cuando caiga la noche quisiera arrancar mi corazón Los años pasan, la vida se va sin decirte adiós Tú eres para mí como un laberinto Del que quiero salir pero estoy perdido Yo quisiera enterrar tu recuerdo y borrar lo que sucedió Como un sueño que acaba poder despertar, matar el dolor Ya no quiero vivir añorando tu amor Libre quiero ser no escuchar más tu voz Pero al fin ya sale el sol y las sombras ya se van Quiero huir sin mirar atrás, perder la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!